Hola, muy buenos días. Bienvenidos a una cápsula más de educación física, todos por una vida sana. Mi nombre es el maestro Julio Zamora Machuca de la región 16 Atlixco. Y hoy vamos a jugar los juegos de antes, son diamantes. ¿Ustedes conocen los juegos tradicionales? ¿Lo saben jugar? Hoy tenemos dos juegos tradicionales para jugar, un valero y un trompo. Para eso vamos a necesitar un valero en el cual está hecho de una botella de refresco y su pelota que está hecha de las tapas del refresco, ayudado por un listón, puede ser un estambre o lo que tengamos a la mano. Y tenemos un trompo reciclado. Y ahorita van a descubrir de qué están hechos este trompo. Vamos a comenzar con el valero. Vamos a hacer tres intentos y vamos a procurarlo hacerlo con la mano dominante. En el caso mío va a ser con la mano derecha. Primer intento. Vean, a la primera lo intenté. Si no lo lograste, no te preocupes. Entre más intentos, mejor lo vas a lograr. Por ejemplo, yo lo pude hacer a la primera. Y no se te olvide practicarlo con la menos hábil, para que lo puedas hacer mucho mejor. Ahora vamos con nuestro trompo. Es algo curioso. Ahorita que estamos en casa, lo podemos hacer con un disco, una tapa y una canica. Todo eso pegado con un silicón. Y en este caso yo lo pegué con cinta de colores. Primero lo vamos a girar en la mano. Vean, en la mano gira muy poco. Ahora vámonos a la mesa. ¿Ya vieron cómo gira? Ahora lo vamos a hacer en el piso. Déjenme comentarles que cuando hagan su valero, hagan su trompo, tienen que hacerlo bajo la supervisión de un adulto para que no puedan tener accidentes o se equivoquen. Y como les dije antes, si te equivocas, no te preocupes. Entre lo más platiques, mejor nos van a salir las cosas. Bueno, estos fueron mis dos juegos que les quería compartir. Un valero y un trompo hechos de material reciclado. Mi nombre es el maestro Julio Zamora Machuca de la Región 16. Nos vemos la otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!